Rusia dice que si Ucrania entra en la OTAN ocasionaría la Tercera Guerra Mundial. Alexander Benitov, el vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, ha advertido que una nueva guerra a nivel mundial podría darse si la OTAN acoge a Ucrania entre los países miembros de la Alianza. Asegura que Moscú es consciente de que pese a las afirmaciones sobre su no implicación en los sucesos de Ucrania, las acciones de los países occidentales muestran que son parte del conflicto. El vicesecretario ha confirmado que la posición de Rusia sigue sin cambios y que el acceso a la OTAN o a cualquier otra alianza formada bajo los auspicios de Estados Unidos es inaceptable. Estas declaraciones han sido publicadas como consecuencia de que el presidente de Ucrania anunciara su petición para ingresar en la Alianza Atlántica a finales de septiembre. Gracias.